El Partido Popular está profundamente comprometido con el sector primario, realmente en el conjunto de España está identificado como el Partido del Sector Agrario, tenemos un compromiso muy profundo con la agricultura y sin embargo muchísimas veces olvidado que nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo la creación de un fondo de apoyo en casos de catástrofes como el que estamos viendo ahora, estamos viendo cómo constantemente se están inventando y creando nuevas subvenciones de todo género y para el sector primario está completamente abandonado y no tiene el apoyo necesario que precisa una situación como la que están viviendo.